Hola gente, aquí va Fino con un nuevo video de esta ocasión, nos encontramos en Port Hope Les voy a mostrar la zona de caza de GS Así es, amigos, un lugar que trajo el nuevo update Está infestado, perdón, me estoy trabando De Giant Spiders, yo voy a empezar desde el bote con Lodric Para mostrarles el camino de cómo llegar hacia allá Vamos a ir caminando hacia el este, primero hasta encontrar cerca de la Medusa Tower Se llama Medusa Tower, sí Que recientemente, bueno no reciente, cuando estaba en la beta Yo hice un video sobre ese lugar con mi quina Estuvo muy divertido, estuvo súper genial la zona, casi moría varias veces Por eso me encantó ese lugar Pero yo les voy a mostrar el Spider Nest No sé cómo se llama ese lugar Está al sur de aquí, mira aquí está en el mapa Al sur de la Medusa Tower Vamos a meterle Juro para llegar más rápido, más rápido, más rápido ¿Qué se recomienda traer? Bueno, yo vengo con un astricito que es Master Sorcer Yo me traje como 300 GFBs solamente para mostrarles el lugar Nivel 50, 60 recomendado, para que puedas hacer tu Task es entre 80 y 129 Bueno aquí llegamos ya Este lugar ideal para hacer Task ya sea de Tarántulas o de Gs, miren el primer piso está, solamente hay Tarántulas y Poison Spiders De todo, 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 todo el piso ya lo exploré todo yo Solamente hay Tarántulas y Poison Spiders Así que vamos hacia el sur Hacia donde yo tengo marcado aquí en el mapa si se puede ver aquí la flecha Yo porque yo exploré todo esto Vámonos por la izquierda, miren como pueden ver El primer piso solamente Tarántulas y Poison Spiders Hacia abajo, aquí tenemos más Tarántulas Poison Spiders, más Tarántulas Vamos hacia abajo Este lugar podría ser para Low Levels obviamente Y nosotros vamos a ir algo más Hardcore Vamos hacia abajo Aquí es donde en este lugar aparecen Tarántulas Y más al fondo aparecen las primeras Gs Pero no están cerca aquí Así nosotros vamos a tomar un atajo por este lugar Yeah baby Parece que hay alguien aquí Bueno ni modo Este lugar es más o menos nuevo Tiene poquito, tiene desde los days de verano Por eso no mucha gente los conoce Y yo no he visto, de hecho Alguien quisiera un video al respecto Pero ya hay Pero este es el mío, claro que yeah Aquí es donde van a empezar a ver las primeras Giant Spiders Aquí está Un Gs Dos Aquí abajo Este es el pedazo donde empiezan a aparecer las Giant Spiders Aquí tenemos un, dos, tres, cuatro Cuatro Venga, venga Muerran malditas Muerran Die No, no, no me están dando nada bueno Digamos que más Poison Arrows No, no, no Seguimos explorando Hacia abajo Vamos a poner Ah, mis Soft Boots Y mis Dwarven Legs Venga Aquí van a aparecer Un, dos, tres Creo que hay otra por acá Sí, son cuatro Esto es fácil para mí Pero sí Si son niveles bajos No, obviamente No se lureen de tantas Hay que lurearse El número Que puedan controlar Si yo puedo controlar siete Lureo siete Si yo puedo controlar una Pues lureo una solamente Si quieren venir a cazar aquí De nivel bajo Hay que tener mucho cuidado Obviamente Pueden traerse De estas runas Que son las Firewalls Firewalls O Firebombs También Firebombs Que son estas Que van a generar Un fuego De seis Tres por tres De nueve SQM Con el cual Van a estar Poder rodeando Las Las GS Y matarlas Sin ningún problema Vamos abajo Tenemos Mice Tenemos Tarántulas Tenemos Giant Spires Del lado izquierdo Pero vamos a jalar Varias Para que sea Algo Con poco Guaste Venga Empezamos con el primer Con el primero Venga Vamos a la derecha Experiencia aquí No tengo En claro Cuanto se hace Porque nunca me he venido En si a cazar Directamente aquí Solamente he explorado Como les repito Pero se vienen Haciendo unos 400 Hasta 450 Cada experiencia Por hora Obviamente con Bonus Sin bonus Se hace una baja Experiencia Pero más que nada Es para venir A hacer tu task De las GS Que este es El lugar Ideal Ahí viene otra Miren Salen A cada esquina A cada esquina No tenemos Mucha suerte Con el loot Mare Uh Eso estuvo bueno Venga Aquí tenemos Más GS Más GS Un Dos Tres Dos Tres GS Tres Ah Tire un bisgur Me equivoqué Tecla Voy a agarrar una Y le voy a tirar un max Ah No lo he aprendido Oh 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 Se ponen bravas Las GS Se ponen bravas Es que soy sorcerer Y no aguanto No tengo mucho Shielding Si no me equivoco Ya he matado Alrededor de Veinte Veinte GS Si no es que Un poquito más O un poquito menos Y no he terminado Todavía la cueva Aquí tenemos Otras Tres Cuatro Tres Y aquí abajo Hay otra Cuatro Aquí están los cuatro Vienen saliendo Aproximadamente De cuatro Cuatro Por cabe Muere maldito Muere Steel helmet Veamos que nos dejaron Plate legs Obviamente se pueden traer Una backpack Para estar juntando Todas las Plate armor Todas las Two handed sword Los steel helmet Que les estén dando Y los arrastran hasta el tipo Obviamente con cuidado De que no se los vayan a robar No vayan a hacer demasiado Snoop Como para Que se los roben No quiere decir que a mi Me los hayan robado Verdad Bueno A mi si me robaron Muchas veces de loot Pero esas otras Oh spider silk Yeah Claro que Yeah baby Spider silk Yay Seguimos Miren Todavía no hemos terminado La main cave Que esta es la main cave De las GS Vamos a la mitad Apenas Y ya llevamos Una cantidad enorme De arañas Que no me gustan mucho Porque tienen muchas patas Son demasiadas patas Solamente deberían tener Cuatro Pero tienen ocho patas Y eso no No me gusta No me gusta No me gusta No tenemos Suerte con el loot Y me da una flojera A mi juntar Los gold coins Como no tienen idea Aquí hay más GS Este lugar está Plagado Plagado Muero 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 Oh Cúrate Vaya morrillo Aquí tenemos Otra Y dos Tenemos Muero Malditas Yo aquí Las resisto Suave Suave No me hacen daño Vamos a ver Que nos dieron The loot No 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 Plate armor Sueltan plate armor A lo estúpido A lo pendejo A lo bruto Amigos Muere 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 Tenemos Les digo Más GS Más GS Como hubiera deseado Tener este lugar Cuando estaba haciendo Mi task De GS Lo tuve que hacer En Oh En Yalahar Oh Rayos Casi muero En Yalahar Y en Plains of Havoc Donde Solían matarme Mucho Si Surría de bullying Shiver Amigos Aunque no lo crean Si fue como Llegamos A la entrada Ya dimos La vuelta Completa Amigos Como pueden ver Y Yo voy a terminar El video Aquí Amigos Recomendadísimo Super recomendado Este lugar Para cazar Para hacer Su task De 500 GS Que se me Las van a matar Si no Si sacando cuentas Bien Las van a matar Como en Como en Unas Tres horas Y es mucho Se me hace Tres horas Porque Salen Salen Cantidad Exorbitante De GS Yo mato Estas Y termino El video Aquí gente No se Antes de desagradecerles Porque ya somos Más de 2000 Suscriptores Amigos Ni siquiera Pensé que iba a llegar A los A los 50 Ni a los 100 De hecho Por ahí tengo un video Donde digo Ah ya somos 100 Suscriptores Pero bueno Seguimos haciendo videos No nos seguimos echando Para atrás Y con Buffy Buffy se va a ir De Shiver Amigos Así que Espero que me apoyen Por ahí Yo voy a terminar El video aquí Aquí está abajo Buffy Para que se suscriban Como siempre Viendo sus Contraseñas de Tibia También de League of Legends Y también viendo Todo lo que hacen En sus casas Y nosotros Nos despedimos Y nos vemos En el próximo video Hasta la próxima ¡Suscríbete!